Siempre había querido estudiar locución, y aunque dentro de mis tantas facetas ajenas a mi trabajo ya había hecho teatro musical, canto e incluso algo de actuación, siempre me quedaba con esa sensación de que algo me hacía falta, algo que se despertaba en mi interior, algo que me decía que con mi voz podía llegar más allá de donde pudiera imaginar, más allá de lo que se ve, un lugar en el que el sonido lograba expresar todos los sentimientos que quisiera transmitir. Fue así como dejé los pretextos de lado, busqué un curso y me inscribí, di el primer paso, y fue ahí cuando supe que ya no había marcha atrás, lo mejor estaba por venir. Después de algunos meses y varios programas de prácticas de radio totalmente en vivo, por fin estaba listo para grabar lo que tanto había esperado, un demo, mi demo en locución profesional. Hola, soy Zahí Ayala, siempre con ganas de opinar y aportar buenas ideas creando contenido positivo. Hoy tengo un mensaje para ti, me encantaría darle sonido a tu marca, ser la voz de tus proyectos. Y en Noticias de Otra Galaxia, el nuevo tráiler de Star Wars despertó el lado oscuro de los fans, ya que esta película es tan diferente que dará mucho de qué hablar. Seguimos con más en La Hora Curiosa, donde si no tenías dudas, te podemos regalar varias al 2x1. Ahora vamos con este éxito de Journey, Don't Stop Believing en Plus FM 74.6, sumando tus momentos. La mejor aventura comienza cuando sales de tu zona de confort. Deja la oficina y relájate en el mejor deportivo de la ciudad, Bosque Azul, con kilómetros de naturaleza y un lago natural que le dará ese respiro a tu vida, Bosque Azul. Inscríbete en la Universidad del Progreso y estudia preparatoria o licenciaturas en cualquiera de nuestros 7 campus. Llama al 8349-5501 o búscanos en Facebook como Universidad del Progreso, educación para el futuro. Estás en Master FM 109.4 y acabas de escuchar Somebody to Love de la banda británica Queen. Ahora vamos con Rock Latino a cargo de la ley y su hitazo Día Cero. Son las 3.24 y no le cambies. Tenemos boletos y sorpresas. Seguimos en Master FM 109.4. Nos encontramos en la avenida principal esquina con Diego Díaz en la colonia San Fernando y estaremos esperándote hasta las 5. Corre por tu calca oficial para que participes en todas nuestras promos. Estás escuchando Master FM 109.4. ¿Se acercan las vacaciones y aún no tienes plan? No te preocupes. Nuestros amigos de Aeroconecta nos traen descuentos de hasta un 80% en todos los vuelos. Checa las bases en Aeroconecta.mx Seguimos transmitiendo desde el Expo Outlet en el centro de convenciones, donde encuentras todas las marcas al precio que quieres. Cerramos hasta las 10. ¡Te esperamos! Y pasando información nacional, lamentamos comunicarle que la madrugada de hoy encontraron sin vida a Pedro Alcocer, líder de uno de los cárteles más peligrosos del país. Resulta fascinante viajar al pasado y darnos cuenta que el ser humano siempre ha tenido la tendencia de construir lugares mitológicos. Ahora ya tienes un dato que hace un minuto no sabías. Estoy listo para dar frescura a tus producciones. Siempre disponible en el 811-490-5838 y en todas las redes sociales como arroba Isaí Ayala. Soy la voz joven que llenará de energía tus anuncios. Esa voz especial que siempre recordará tu mercado meta. Soy Isaí Ayala, la voz de tus proyectos. Soy Isaí Ayala, la voz de tus proyectos.